Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. La pregunta interesante de esta noche, ¿cómo amenazar a alguien para frenarlo de cometer un crimen? Una pregunta fuerte quizá, pero a veces válida y necesaria. Pongamos el ejemplo que trae el Talmud. Uno de los diez mandamientos nos dice que no puede uno dar testimonio falso. Imagínense a una persona que es acusada por un crimen que no cometió. Hoy en día esto es muy común debido a que las pruebas circunstanciales, aunque no son concluyentes, son tomadas en cuenta muchas veces para juzgar a alguien y decidir y sentenciar su destino. Aunque no tengamos pruebas reales, pruebas que conecten al individuo con el crimen de una manera certera, las pruebas circunstanciales pueden inclinar el juicio en contra de alguien. Entonces, vayámonos un poquito al sistema bíblico, el sistema de la Torá. ¿Qué nos dice la Torá? Que para que una persona sea acusada de un crimen tiene que haber dos testigos, dos personas confiables, dos personas dignas, que no solamente vayan al tribunal y lo acusen. Estas personas, los testigos, tienen que advertirle antes que no cometa la falta. Tienen que decirle, lo que estás a punto de hacer está prohibido. La Torá lo dice, el versículo cita así, así, así. Y ya después, si a este individuo no le importa, los testigos acuden al tribunal y dicen, nosotros fuimos testigos de un crimen. Lo cometió tal persona. Obviamente, los jueces tienen que investigar, tienen que corroborar que la información es cierta. Y entonces, le hacían varias preguntas a los testigos. Varias de ellas. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Cómo sabes que era él? Ya después de que se cercioraban de que los testigos no mentían, entonces, daban lugar al procedimiento. Sin embargo, hay algo muy interesante en la Torá. ¿Qué sucede cuando ya interrogaste a los testigos? No les encontraste fallas en la información. No hay contradicciones entre ellos. No hay aparentemente nada que indique que están mintiendo. Pero, como nosotros sabemos, todos podemos aprender a mentir. Puede haber una conspiración entre estos dos individuos y que hayan acordado qué información van a dar, se hayan preparado perfectamente para todas las preguntas, y que todo sea un fraude y que el acusado realmente sea inocente. Esto puede llegar a pasar. Y la Torá le da el peso a los testigos para poder decidir cómo saber si realmente están diciendo la verdad o no. Entonces, dice la Mishná, se tiene que intimidar a los testigos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si es que damos por verdaderas sus palabras, el acusado enfrentará la pena de muerte. ¿Qué va a pasar con esa vida? Entonces, para evitar que una persona inocente fallezca, le decían a los testigos las siguientes oraciones. Y aquí viene lo interesante. Señores testigos, así comenzaba el juez, que sepan que un juicio de dinero no es lo mismo que un juicio en donde se va a decidir la vida del acusado. Si tú acusaste a alguien de que debía dinero y era mentira, y ese alguien tuvo que pagar, ¿cómo reparas el error? Pues le vas a pedir una disculpa. Y además le pagas el dinero que él tuvo que desembolsar de manera injusta. Tú lo acusaste, dijiste, este cuate le debe al otro, y no era verdad, y pagó. ¿Cómo reparas el daño? Simplemente, discúlpame, mentí, me equivoqué, aquí está la suma que yo te hice pagar de manera injusta. Sin embargo, cuando acusaste a alguien de un crimen capital, mataron al acusado. Y no era verdad, él no cometió ningún crimen, mataron al acusado por tu testimonio. ¿Cómo lo reparas? No hay a quién pedirle perdón, no lo puedes revivir. Y no solamente eso, la sangre de sus descendientes está bajo tu responsabilidad. Este individuo que murió, tal vez tenía que tener hijos. No los tuvo por tu culpa, porque lo mataron. Antes de tiempo. Todas las generaciones que iban a nacer hasta el fin de la época del mundo, porque así dice la Mishná, toda la duración del mundo. Todas son tu responsabilidad. Porque así encontramos cuando Caim mató a Hebel, los primeros hijos de la primera pareja de la historia. ¿Qué fue lo que le reclamó Dios a Caim, el asesino? Le dijo, Las sangres de tu hermano claman hacia mí desde la tierra. No dijo la sangre, dijo las sangres. Su sangre, más la de los hijos potenciales que no tuvo, más las de los hijos de esos hijos, y así hasta el fin del mundo. Entonces, que sepan ustedes, señores testigos, que lo que están a punto de hacer, si es que es mentira, pues no es fácil. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es inmensa. Continúa, y dice la Mishná, Le fijaj, Nibra, Adam, Yahidí. Por esto, Dios creó a un solo ser humano, al principio de la historia. Dios quería poblar el mundo. ¿Por qué no creó a mil millones de personas, de un jalón, de una vez, o varias parejas, una en cada continente? No. Dios ni siquiera creó pareja. Al principio creó a un solo individuo. ¿Por qué? Para enseñarte el valor de uno solo. ¿Cuánto vale uno? Pues vale el mundo entero. Al final, dice la Mishná, cada individuo está obligado a sentir, yo valgo un mundo. Paremos aquí. Estas últimas frases que nos dice la Mishná, hay que intimidar a los testigos para aserciorarnos de que no estén mintiendo, para que se arrepientan a último momento, diciéndoles, el valor de un ser humano es todo el mundo, porque de uno viene toda la humanidad. Aparentemente, ¿qué es lo que les estamos diciendo? Les estamos diciendo, mira, si tú matas a este cuate, mataste a un mundo entero. Es la explicación lógica, la más literal. Sin embargo, los jajamim nos dan otra cara por completo. Vean qué increíble. Cuando les estamos diciendo a ellos, un individuo vale el mundo entero, no nos estamos refiriendo al acusado. No nos estamos refiriendo al hombre que enfrenta la pena de muerte y al que tú vas a matar por tu testimonio en falso. No. Nos estamos refiriendo al testigo. Tu testigo eres un individuo que vale el mundo entero, no el acusado. Tu responsabilidad es enorme, no porque ahorita vaya a morir alguien por tu culpa y ese alguien vale mucho. Eso también, aparte. Pero el punto principal, ¿cuál es? Tú, testigo, vales el mundo entero. Tu valor propio es enorme. Por lo tanto, no vale la pena lo que vas a hacer. Si es que vas a mentir, si es que estás acusando a alguien inocente, si es que estás pecando, que sepas lo que estás perdiendo. ¿Qué estás perdiendo? A ti mismo. Tú vales el mundo entero. Por lo tanto, no permitas que este acto acabe contigo. Tú estás a punto de cometer una acción terrible. Hay dos afectados. La víctima no es solamente el acusado, también la víctima eres tú, el agresor. ¿Por qué? Porque al cometer un pecado, al cometer un crimen, tú también te estás haciendo daño y no mereces hacerte daño porque tú vales el mundo entero. Esto es fantástico. Parte de la amenaza es hacerlo consciente del valor del acusado y hacerlo consciente de su propio valor. Tú vales el mundo entero. ¿Por qué vas a permitir tener en tu historial un acto tan horrible que te va a provocar mucho daño a ti, al agresor? Muchas personas creen que las únicas víctimas son los difuntos. Hay un asesino serial. ¿Quiénes son las víctimas? Todas las personas a las que mató. No es así. También él es una víctima. Cuando nosotros nos convertimos en agresores, somos las primeras víctimas porque nos hicimos daño. Tomamos todo el potencial que teníamos, lo canalizamos para mal. Somos los primeros afectados. Acabamos de destruir un proyecto de vida que Dios tenía para nosotros. Dios nos mandó al mundo y nos dijo y nos dijo, ahí vas, haz lo mejor, impacta, sé proactivo, ayuda, contribuye. ¿Qué hicimos? Nos fuimos por otro camino. Ya olvídate de todos los daños colaterales que van a salir a partir de ahí porque vas a afectar a mucha gente. El primer afectado eres tú y ¿qué crees? Tú vales el mundo entero. No valen la pena. Este concepto es valiosísimo porque la mayor parte de las veces si no sentimos que tenemos mucho valor, en automático permitimos que nuestro ser cometa todo tipo de faltas porque no estamos conscientes de cuánto valemos. entonces ya no pasa nada si yo mentí, no pasa nada si yo engañé, no pasa nada si yo lastimé. ¿Por qué? Porque es una mancha más, una raya más al tigre, como dicen. No pasa nada, ya igual tengo muchos errores, ¿qué más da a uno más? No señor, te estás haciendo daño a ti mismo y tú vales el mundo entero. Por eso Dios creó a un solo individuo al principio de la historia porque cada uno es todo y tú eres todo, tú el agresor eres todo, no nada más la víctima a la que vas a acusar en falso. El Raúl Tuversky falleció apenas hace unos días, tiene tal vez una semana que falleció. El Raúl Tuversky, muy famoso, tiene muchísimos libros, decenas y decenas de libros, la mayor parte de ellos en inglés. Él era un psicólogo, psiquiatra, y rabino. La forma en la que él cuenta cómo fue educado fue genial y de ahí nos damos cuenta de cómo llegó a lo que llegó. Él tiene un libro que existe también en español que se llama De Generación en Generación. Él cuenta que una vez en Rosashana, en el Beta Knesset a donde él estaba, él era un niño menor de Bar Mitzvah, tuvieron un problema. ¿Cuál fue el problema? Como sabemos, dentro del rezo se toca el shofar en Rosashana. La gente normalmente está con sus taletot, sus mantos de rezo sobre la cabeza, más en esos grupos jasídicos a los que él pertenecía. y nadie observa cuando tocan el shofar, nada más escuchas para no perder la concentración. Entonces, cuenta el rabo que cuando él era niño de repente la persona encargada de hacer sonar el shofar no tuvo éxito en tocarlo, no salía el sonido, no salía, no salía. Y la gente pues no voltea a ver qué está pasando, nada más espera a que logren tocar. Pero él como era un niño pues sí estaba observando lo que pasaba y observó como el encargado le pasó el shofar al de al lado a ver como diciéndole a ver tú toca, a ver si a ti te sale y no pudo tocar y así estuvo pasándose el shofar de uno en uno a los asistentes y nadie lograba tocar. Él como niño tuvo una idea él tenía su propio shofar y entonces lo sacó de su bolsillo y empezó a tocar y a él le funcionó, a él le salió los sonidos perfectos y cuando la gente se dio cuenta de que alguien ya logró tocar pues el rezo siguió cuando llegó el siguiente momento donde alágicamente se tiene que tocar el shofar porque se toca en varias ocasiones ya nadie intentó tocar todos esperaban que el mismo que tuvo éxito la vez anterior pues toque ahora y el niño el rap tuerski otra vez vuelve a tocar y así varias veces hasta que terminó el rezo y todos empezaron a preguntar ¿quién fue el héroe? ¿quién pudo tocar si nadie podía? ¿a quién le tenemos que dar las gracias? y en eso se dieron cuenta de que el que tocó el shofar era un niño menor de la edad obligatoria para poder cumplir preceptos para los demás y entonces se dieron cuenta de que nadie cumplió con el precepto ¿por qué? porque la persona que toca el shofar tiene que estar obligado él mismo para poder cumplir para los demás si él mismo no tiene obligación pues los demás tampoco cumplieron y entonces cuenta el rap que su padre que era el jajam oficial del Betakneset estaba feliz con lo que había pasado estaba vuelto loco de alegría no llegó a regañarlo no llegó a decirle oye ¿cómo lo haces? ¿por qué te metiste? ¿tú no estás obligado? ¿qué te sucede? no y se llegó feliz a presumirle a todo el mundo que su hijo había tocado el shofar obviamente volvieron a tocar por medio de alguien adulto para que cumplieran con el precepto pero el papá no cabía en sí del orgullo que tenía por su hijo en vez de reventarlo como tal vez nosotros hubiéramos hecho porque nos hubiéramos sentido avergonzados ¿qué va a decir la gente? ¿cómo los hiciste creer que sí cumplieron el precepto y no lo hicieron? dice no su papá estaba feliz lo elevó hasta el cielo y entonces él dice cuando yo hacía algo malo mi padre nunca me decía hiciste algo malo nunca él me decía tú eres demasiado bueno como para este acto no es digno de ti no le decía tú eres un malvado no le decía tú te equivocaste tú eres un tonto no le decía tú eres mejor que el acto que acabas de cometer no es digno de ti entonces él como niño se llevaba un doble mensaje mensaje número uno lo que hice estuvo mal mensaje número dos yo soy muy valioso no se llevaba el mensaje de chin yo soy un fracaso la regué yo soy un pecador no para nada tú no eres digno de algo así quiere decir tú eres demasiado como para darte la oportunidad de cometer un acto negativo entonces ya entendemos por qué el rap tuerski fue lo que fue que por cierto les recomiendo ampliamente sus libros el que le guste en inglés va a tener más de 60 opciones en español hay menos pero se los recomiendo encarecidamente lo que estamos entendiendo es que el punto fundamental del éxito de las personas para no dañar a los demás no es apiadarse del otro es apiadarse de ti mismo no es que no te hago daño porque tengo piedad de ti no te hago daño porque tengo piedad de mí yo al hacerte daño a ti yo me hice daño a mí y yo valgo mucho por mí tengo que tener un comportamiento más elevado no por ti por mí y es lo que le decían a los testigos que estaban planeando acusar a una persona en falso hoy por hoy cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad Jacob Abinu el tercero de los patriarcas tuvo una vida muy sufrida él mismo así lo declaró cuando tuvo una reunión con el faraón de Egipto él dijo mis años han sido pocos han sido malos no he alcanzado la edad de mis padres y ya sufrí un chorro de cosas en una ocasión cuando su hijo querido le fue arrancado de sus manos pensó que lo habían asesinado que lo habían devorado él se lamentaba y decía alay ayu kulana sobre mí cayeron todas las desgracias a qué se refería todas las desgracias qué significa todas alguien puede sufrir todas las desgracias no hay cosas y hay cosas no puede uno sufrir todas las cosas entonces los hajamín interpretan las palabras de Jacob él dijo alay sobre mí sobre mí en hebreo alay tiene tres letras cada una de esas letras representaba uno de los sufrimientos a los que él se refería la primera alay ayin la ayin es la letra con la que empieza el nombre de su hermano aesab esab mi hermano me quiso matar primer sufrimiento estoy fugitivo porque mi hermano me quería asesinar me tuve que escapar de casa de mis padres después alay tiene lamed la lamed es la primera letra del nombre de su suegro labán que quiso engañarlo también lo quiso matar lo engañó con sus hijas cuando él se quería casar le puso a la mayor en vez de a la menor lo engañó en el negocio lo engañó para dejarlo sin un peso y por último alay tiene una letra yod la yod es la primera letra del nombre de su hijo yosef que a yosef lo amaba lo quería lo adoraba y los hermanos lo terminaron vendiendo como esclavo entonces cuando dijo yaacob alay ayu kulana sobre mi cayeron las desgracias se refería a esas tres especialmente su hermano esab su suegro labán su hijo yosef dicen los jajamim que en nuestra generación también hemos tenido tres sufrimientos tremendos en los últimos tiempos número uno hitler hitler intentó acabar con todos los judíos del mundo no importa si eras religioso no importa si eras asimilado no importa si tú mismo renegabas de tus raíces judías él quería acabar con todo con el cuerpo de todos los judíos del planeta por otro lado estaba en rusia por otro lado stalin stalin quería acabar con la religión judía no había permiso en la unión soviética de poder profesar la religión él quería acabar con el alma del judío tenemos dos por ahí por último tenemos el problema de josef a josef no lo atacó un hitler no lo atacó un stalin lo atacaron sus propios hermanos hoy en día estamos viviendo esa tercera parte ya no nos persigue un nazi para asesinarnos ya no vivimos en un país donde la kgb nos está investigando a ver si prendiste velas de shabbat el viernes y te mandan a siberia o no ya no estamos viviendo la tercera de las letras la tercera etapa donde nosotros mismos no estamos unidos nos estamos haciendo daño entre nosotros cada uno critica al otro uno siente envidia de los demás odio al tercero estamos viviendo el exilio el sufrimiento estilo yosef entonces que debemos hacer como salir de este bache tan profundo dice la mishnah hace dos mil años el jajam más grande de la época el más importante de todos rabbi yohanan ben zakai le dio una tarea a sus cinco alumnos cual fue la tarea les dijo quiero que salgan a investigar cual es la mejor actitud el mejor rasgo de personalidad que puede hacer un ser humano cual es el mejor camino por el cual uno se tiene que conducir tiene que haber algo en lo que te tengas que enfocar si tú le dices a alguien dios quiere de ti que cumpla seiscientas trece cosas que va a pasar tafasta me rubé lo tafasta hay una frase en hebreo que dice si tú quieres agarrar demasiado al final no agarras nada tienes que enfocarte en un punto principal entonces rabbi yohanan ben zakai le dijo a sus alumnos quiero que salgan a investigar cual es el mejor camino que existe en el mundo llegaron después con la respuesta dijo rabbi eliezer el mejor camino al que te tienes que apegar es ser una persona bondadosa en un aspecto que te puedas alegrar por los demás cuando alguien tiene algo bueno alégrate por él es lo mejor rabbi yohanan otro de los sabios dijo haber tob tienes que ser un buen amigo es lo mejor que existe rabbi yohsi dijo tienes que ser un buen vecino rabbi shimon dijo hay que ser visionario es lo mejor que hay rabbi el azar fue el último y dijo leo tob tú enfócate en tener un buen corazón dijo rabbi yohanan ben zakai la mejor respuesta es la última el buen corazón porque incluye todo lo que ustedes dijeron nos está diciendo aquí el jajam más importante de hace dos mil años que lo mejor que puedes hacer es dedicarte a ti a tener un buen corazón no te puedes enfocar en ser un buen amigo para el otro o un buen vecino para alguien más o en alegrarte por alguien más sin tener un buen corazón el buen corazón es la raíz de todo lo demás todo fluye el que tiene un buen corazón en automático puede desbordar alegría y va a terminar siendo un buen vecino un buen amigo va a ser alguien que ve por los demás se va a alegrar esto es lo que nos falta hoy en día quien de nosotros y hablo por todos quien de nosotros está enfocado en esto cuando despertamos todos los días algo tiene que pasar por la cabeza hoy quiero lograr hoy quiero ser estoy listo para algo tiene que haber en la cabeza para motivarte a dejar la almohada y el colchón y empezar la vida la pregunta es alguien de nosotros está enfocado en esto alguien se levanta en la mañana y dice yo quiero tener un buen corazón la verdad la verdad francamente honestamente yo creo que casi nadie no es una meta para nosotros tal vez al revés hoy en día un buen corazón quizá es sinónimo de debilidad como le llaman a los empresarios exitosos tiburones no hay que ser tiburones tienes que salir como un tiburón a comerte a los demás a intimidar a rodear a oler la sangre a percibir desde antes y ser agresivo ese es el mundo de hoy estamos en un tanque de tiburones no dicen la Torah te dice no el mejor rasgo que puedes llegar a tener y por el cual tienes que trabajar y que luchar es tener un buen corazón un buen corazón es la base no significa que tengas que ser ingenuo no tienes que ser inocente tampoco ignorante puedes ser una persona con una gran capacidad intelectual que tengas una gran cantidad de conocimientos que tomes decisiones asertivas pero al mismo tiempo que tengas un buen corazón no contradice una a la otra hoy el individuo no quiere mostrar debilidad queremos al revés mostrar agresividad mostrar dureza un caparazón soy un guerrero y aquí te está diciendo lo contrario tienes que luchar por tener un buen corazón y así tener éxito en todo lo que te propongas hacer en la vida si nosotros tuviéramos este enfoque este deseo de llegar a tener un corazón bueno el mundo sería diferente imaginemos a una persona que quiere salir con alguien quiere conocer a alguien para formar un hogar y pregunta ¿cómo es? le dicen tiene buen corazón que inmediatamente te imaginas ha de ser un fracasado un don nadie débil que se aprovechan de él yo no quiero a alguien de buen corazón yo quiero a alguien bien y te estás dando cuenta que en nuestra literatura encontramos lo contrario tener un buen corazón es lo mejor que puedes tener ¿por qué? porque serás una gran persona vas a impactar ante los demás no vas a perseguir ni la envidia ni el rencor ni el odio ni el enojo imaginemos a un individuo que no es enojón no es envidioso ya hasta ahí puedo parar ya está genial no es enojón no es envidioso no es rencoroso sabe perdonar sabe ser flexible sabe ceder ya a todos se les antojó conocerlo ¿no? wow imagínate vivir con alguien así ya todos se están imaginando pero no es vivir con alguien así es ser alguien así esto tiene que empezar desde nosotros si tuviéramos este tipo de cualidades cambiaríamos el mundo cambiaríamos oriente del mundo nuestra familia nuestra casa y a nosotros mismos si tenías a Jajamim de ese calibre que fueron a buscar todas las posibilidades del éxito y regresaron con varias respuestas y la mejor fue esa y se encuentra en la Torah oral quiere decir que ese es el camino pero ¿por qué no lo tenemos como objetivo? esa sería la pregunta ¿por qué no es un objetivo para nosotros tener un buen corazón tener un gran corazón ver por el otro ayudar a los demás? nosotros tenemos muchos preceptos al final de cuentas se puede perder lo principal entre tantas cosas hay tanto que hacer que a veces uno pierde de vista lo primordial una persona por ejemplo que va a casar a su hijo va a casar a su hija está pensando en tantas cosas que a veces pierde el sentimiento principal está pensando en las invitaciones está pensando en las flores está pensando en el menú está pensando en la orquesta en el vestido en el traje bla 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 y ya cuando llega el momento está tan nervioso de que todo funcione que tal vez no puede disfrutar uno de los momentos más alegres de su vida lo mismo puede pasar con los preceptos de la Torah estamos entre tantos que a veces se nos olvida lo principal uno está pensando tengo que ir a rezar tengo que ponerme tefilín tengo que comer casher pureza familiar ta 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 pero donde quedó tu yo interno tu yo interno que es tus sentimientos tu personalidad en donde está porque no te pones una meta de ser una mejor persona y con mejor persona me refiero a esto tener los mejores sentimientos que puedas llegar a tener trabajándolos cuántas veces te enojas al día hagamos un análisis y no hablo de romper platos o de aventar sillas hablo de sentimientos negativos cuántas veces al día tenemos sentimientos negativos de enojo de rencor de envidia de frustración de tristeza ese eres tú si tú al final de cuentas en la noche haces un balance y encuentras que te enojaste cinco veces odiaste tres tuviste rencor dos tristeza tuviste cuatro entonces quiere decir que tu yo está lleno de sentimientos terribles y al final de cuentas puedes tener éxito en otros aspectos pero tu vida no es una vida que vale la pena ser vivida entonces tenemos que ver otro punto de la vida otros aspectos importantes como este es el objetivo y esto es lo que hay que luchar por esto trabajamos para esto vivimos nos vemos mañana misma hora mismo canal que tengamos mucho éxito mucha verajá mucha tzlájá refuájolemá para todos aquellos que lo necesitan los que tenemos salud que la conservemos y veamos pronto salvación consuelo éxito y prosperidad para todos todo lo mejor saludos